Correcto, estamos aquí con el Cóndor y le entregamos la placa como figura del compromiso. Cóndor, felicitaciones, atajó un penalti que fue fundamental para que el equipo pudiera subir el estado anímico y llegar a tener esta victoria. Pues sí, se logró sacar el resultado, gracias a Dios, gracias al equipo, gracias a cada uno de los jugadores que estuvimos muy al tanto y dando lo mejor de cada uno. Pues sí, gracias a Dios se nos dieron las cosas hoy. Sí, Cóndor, mucha gente, mucha gente, le aprendimos el apoyo por la gente que comentaba. Tendencia. De verdad, ahorita si quiere puede mirar el en vivo, aprovecho para que invite a toda esa familia y amigos a que sigan Motilones TV. No, que muchas gracias a la gente de Cóndor de Bayupar, mi equipo donde tuve mis inicios, ellos siempre están al tanto de todo y un saludo para todos, para mi hermana, para mi familia. Y para que sigan, los invitamos a que sigan viendo los partidos que serán transmitidos por Los Motilones TV. Que gracias a ellos siempre están al tanto de todos los partidos y pues gracias. Johan, se puede hacer la pregunta, ¿quién es Johanna? Johanna, Johanna, Johanna. Johanna, Johanna es una muchacha bien, fue mi exnovia. ¿Bastantes comentarios? Duramos bastante y pues sí, siempre está al tanto de todo lo mío. Ah, qué bonito Rafa, y ahí una, perdón, Cóndor, ¿una reconciliación hay o algo así? Pues hay que ver, hay que ver. Lo comprometió de una al hombre, lo comprometió. Es que ver tantos comentarios pues como que uno le conmueve. Sí, hay que ver, la muchacha es bien. Sí, ¿y a quién le quisiera dedicar este triunfo? A mi mamá y a mi abuela, mi abuela, mi mamá que está en Bayupal y Martín Ardila y Ilse María que está en el cielo, gracias. Qué bonito. Rafa, ¿alguna pregunta para el Cóndor? Sí, ya, simplemente que darle este premio que es dedicado, o sea, es de parte de Centro de Alto Rendimiento, el jugador de más alto rendimiento del partido. Así que también para que le envíe un gran saludo también a Edinson Sterling, que también nos está apoyando en esta entrega de reconocimientos deportivos para los jugadores destacados del partido. Ahí se jugó el partido, pero en realidad lo bautizamos jugador de más alto rendimiento, para seguir apoyando a ese centro que da a muchos deportistas. Un saludo para esa gente que también nos está apoyando. Un saludo para el profesor Edinson, que siempre es el técnico de la Sub-20, y gracias a él siempre está apoyándonos y siempre es el centro de alto rendimiento. Gracias.